Ya. ¿Escuchan? Sí, doctor. Ah, ya. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Alajón por sus palabras de bienvenida. A la profesora Enma Romaga también y al resto de todos ustedes que van a asistir a este curso teórico, digamos práctico también, de iniciación en la parte química computacional. Como les decía, yo vine a nuestra tierra, suelo venir periódicamente, colaboro con varios colegas de la UNI, de aquí, de Huamanga, de la San Cristóbal, de la Vida Real, de la Católica. Y para mí también es un honor empezar a colaborar con colegas de la UNSAC. Y esto ha dado esta estancia, no sabemos cuándo, yo personalmente no sé cuándo voy a volver. Yo he encantado de quedarme aquí el tiempo mayor posible, con todos los cuidados que tenemos. Y nada, agradecerles que este curso, espero que sea fluido, está hecho como para personal que tiene interés de usuario. Yo mismo soy usuario, no soy experto en este campo. Uso es una herramienta muy importante en el desarrollo de mis investigaciones. Y cuando tengo problemas, recurro a especialistas. Pero para esto, previamente, yo les planteo el problema exacto y ellos pues me ayudan y hacemos estudios colaborativos. Entonces, vamos a empezar. Por favor, cualquier cosita me comunica, me comentan, o el sonido o lo que sea. Entonces, este es mi centro, es el Instituto de Química Física Rocazolano. Es uno de los 300 institutos que tiene el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Este centro, digamos, es un centro de investigación. El Consejo Superior, el CECIC, es un organismo estatal. Trabajamos más de 3.000 científicos y nuestro objetivo fundamental es investigar en distintas ramas de la ciencia y la tecnología. Como les digo, es un centro gubernamental en toda España. Y uno de esos, está formado por institutos y uno de ellos, de esos 300, es mi centro. Entonces, tiene una arquitectura bonita. Fue donada por el Instituto Rockefeller después de la Guerra Civil Española. Bien, vamos un poco al grano de la química computacional. Empezaremos con fundamentos, conceptos básicos. La dualidad de mecánica cuántica versus mecánica clásica. Ustedes saben muy bien cuál es el ámbito de alcance de la mecánica clásica y cuál es el ámbito de alcance de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Allá donde no funciona la mecánica clásica, empieza la mecánica cuántica, sobre todo para el estudio de fenómenos que involucran elementos pequeños, microcosmos. Ahí es donde tiene su vigencia la mecánica cuántica. Dentro de la mecánica cuántica, la rama, digamos, que estamos, digamos, con interés de desarrollarla, es la química cuántica. No, no, la química cuántica casi es un abuso decirlo, porque el mundo cuántico gobierna, es el mundo molecular, el mundo atómico, ¿no? Con una ecuación fundamental, es la ecuación de Schrödinger. Fíjense, yo soy físico que hace cosas de química. Entonces, en plan broma a los químicos, a los físicos, por complejos también, ¿no? Les decimos, ¿no? Schrödinger les dejó su ecuación para que la química se entretenga, ¿no? Con esto de la química cuántica. Bueno, fuera de este aspecto, hay una rama muy importante en la actualidad, que se llama química teórica y computacional. Es una herramienta muy, muy valiosa. ¿Por qué? Allá donde los laboratorios escasean, difícil montar laboratorios experimentales, ustedes saben, aunque la ciencia es eminentemente experimental, el soporte de la ciencia, pues, digamos, es la matemática como herramienta de lenguaje. Entonces, en este aspecto, en este apéndice, ¿no? La química teórica y computacional tienen una importancia muy, muy, muy trascendental. Muchas cosas es difícil de visualizar, ¿no? Entonces, la química teórica te ayuda a entender, ¿no? Todos los procedimientos particularmente moleculares, ¿no? Y te hace ver, entre comillas, ¿no? La molécula, ¿no? A una visión inmediata, una visión práctica, ¿no? Todas las moléculas se pueden modelizar. Y aplicando la ecuación de Schrodinger, otras propiedades interesantes para medir esas propiedades con equipos y comprobar una equivalencia, digamos, ¿no? La parte teórica ayuda a programar cómo tiene que ser un experimento. Y a la vez, un experimento que es, en última instancia, el que decide, ¿no? Cómo es el fenómeno que uno está observando, el proceso que uno está siguiendo, ¿no? El experimento es la madre, digamos, de toda esta secuencia, ¿no? Ayuda, a su vez, a reformular, a corregir aspectos teóricos, aspectos computacionales, ¿no? Entonces, hay una simbiosis muy interesante en este campo. La teoría te ayuda a visualizar y a proyectar experimentos, incluso. Y los experimentos te ayudan a validar los modelos que uno propone para explicar procesos, estructuras, ¿no? En la charla anterior, yo les indiqué, por ejemplo, cómo es la proteína de esta pandemia que nos ataca en la actualidad, ¿no? Que se hizo con rayos X, es un instrumento fabuloso como es el síncrotron de Bessie en Alemania. Pero ahí también hay la modelización. Entonces, la modelización ayuda no solo con esa estructura a ver cuáles son los sitios activos de esta proteína. ¿Dónde están los sitios activos? Que permitan cómo bloquearlos, cómo inutilizarlos. Entonces, eso sirve para el desarrollo de medicamentos, de vacunas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la actualidad, este campo de la química teórica, de la mecánica cuántica, aplicado a la parte molecular, obviamente, es una gran ayuda, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, a mí me extraña que todavía no haya grupos consolidados en este área, ¿no? Es hora que tengamos, en cualquier parte del Perú, varios grupos. Es bueno competir, ayudarse al principio, luego competir para sacar artículos, resultados, ¿no? Interesantes y publicables en revistas de prestigio, ¿no? Entonces, casi también como los que nos dedicamos a ciencias o a tecnología, ya por curiosidad, es bueno el tratar este tipo de aspectos del conocimiento, ¿no? Entonces, yo intentaré mostrarles algunos programitas sencillos, incluso a la gente que da clases, incluso a escolares, ¿no? Para que puedan ver una molécula, cómo vibra, cuáles son sus modos vibracionales, qué estructura tiene, qué aspecto, cómo se estabiliza, etcétera, etcétera, ¿no? Para visualizar a la gente, cuando ve en una pantalla una molécula, pues tiene un concepto, digamos, mucho más claro de la realidad de este mundo molecular, ¿de acuerdo? Entonces, la química computacional, ¿no? ¿En qué consiste? ¿De qué trata la química computacional? Pues, básicamente, de resolver la ecuación de Schrödinger, ¿mediante qué algoritmos matemáticos? ¿Y por qué tiene que utilizar algoritmos matemáticos para resolver esta ecuación? Porque esta ecuación solo tiene una solución exacta para el átomo de hidrógeno. Es una solución elegante, donde en su época se desplegó las matemáticas más hermosas, preciosas, para resolver de una forma bonita, bella, pero el átomo de hidrógeno, ¿no? Todos los problemas empezaron con el átomo de helio, y esa interacción de esos dos electrones es lo que en adelante ha sido un dolor de cabeza. Entonces, no hay forma analítica de darle una solución a esta ecuación. En cambio, el átomo de hidrógeno es magnífico, ¿no? Ha creado todo un área, todo un campo, con las matemáticas de Hilbert, los espacios infinito dimensionales. Es una cosa maravillosa el resolver el átomo de hidrógeno, ¿no? En la ecuación de Schrödinger. Como les digo, a partir del helio ya es un dolor de cabeza. Las variables se entrecruzan, no se pueden separar, y ya la belleza se acaba allí. Pero aparecen algoritmos, ¿no? El átomo de helio se tardó décadas en intentar resolverlos infructuosamente. Ahí es donde entran entonces los algoritmos de aproximación. Y es donde las aproximaciones entran en juego. Y dan lugar a lo que se llama metodologías. Claro, las aproximaciones son trabajos engorrosos de cálculos. Y a nivel manual es casi imposible de hacer esas aproximaciones. Donde para abreviar, para mejorar, ¿no? El cálculo manual, digamos, el uso de las computadoras es el que toma control, ¿no? Para poder encontrar no soluciones exactas, sino soluciones muy, muy aproximadas que puedan hacer. Para ello, las computadoras obedecen algoritmos, ¿no? Y esos algoritmos, ¿no? Hasta ahora se van creando nuevos algoritmos. ¿Para qué? Para abreviar, ¿no? El volumen del cálculo que tiene que hacer un computador a la hora de resolver una estructura molecular. Ya no estamos con el átomo de él, ya estamos a nivel de molécula. Son varios átomos, decenas de átomos, centenas de átomos, incluso miles de átomos, ¿no? Porque una proteína, al fin y al cabo, es un conglomerado de átomos. Es una secuencia de átomos enorme. Y ahí es donde alcanzan las metodologías, ¿no? Sus límites y sus aplicaciones. Todo este conglomerado, ¿no? De la unión de algoritmos, de metodología, del uso de computadores para aproximar a la solución de la ecuación de Schrödinger, es lo que se llama la química computacional. ¿Qué metodologías hay? Vamos a distinguir, básicamente, tres tipos. Los métodos basados en la función de onda, los métodos basados en el funcional de la densidad, su acrónimo en inglés es TGT, y los métodos semiempíricos y de mecánica molecular. El primer conjunto de métodos basados en la función de onda se aplican, particularmente, a moléculas pequeñitas, de muy pocos átomos. Son cálculos muy potentes, cálculos densos, largos, que pueden tardar, ¿no? Desde días, meses, ¿no? En el uso de computadoras, ¿no? Entonces, estos están reservados para moléculas pequeñas con pocos átomos, casi para dar una solución muy, muy exacta de la ecuación de Schrödinger. Luego están los métodos basados en el funcional de la densidad, el DFT, es muy conocido. Ya estos incluyen tanto a moléculas con átomos, pocos átomos, y también con un considerable número de átomos. Incluso hay métodos DFT, ¿no? Que compiten en exactitud con los métodos basados en la función de EON, de Schrödinger, ¿no? Entonces, es una metodología potente, es una metodología muy usada, muy versátil, ¿no? Que permite varias decenas, moléculas con varias decenas de átomos, y te dan resultados bastante espectaculares. Luego están los métodos semiempíricos y de mecánica molecular, sobre todo para moléculas, para sistemas con gran número de átomos, como las proteínas, en general las biomoléculas, polímeros, etcétera, ¿no? Entonces, y aquí estamos hablando de centenares de átomos. Entonces, entran en el campo de la mecánica clásica, incluso, de la mecánica molecular. Y los métodos semiempíricos son una aproximación, una introducción de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, en el mundo ya de las moléculas con un número considerable de átomos, estos métodos son bastante, bastante usados. Hablemos un poco de la mecánica clásica. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Sí, señor. Cualquier cosita, me avisa. Sí, doctor, está todo claro. En la mecánica clásica, quizás el científico más brillante de todos los tiempos es Isaac Newton. A mí me encargaron hacer una biografía de Newton y la verdad estuve un buen tiempo revisando y es el personaje de todos los hombres ilustres, un personaje controvertido. A él vamos a poner como exponente de la mecánica clásica. Sus leyes fundamentales, tres leyes fundamentales, básicamente las leyes que conocemos, la segunda ley de Newton, masa por aceleración, es la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo, la fuerza de acción y reacción, etc. Esa gobierna el mundo macroscópico, el mundo nuestro, el mundo tridimensional que vemos. Y funciona muy bien porque muchas máquinas y mucho de lo que conocemos, obedecen a estas leyes. Sin embargo, cuando uno baja al mundo microscópico, al mundo de lo pequeño, ya estas leyes dejan de actuar, no se cumplen en estos sistemas. Y es bien conocido todo el desarrollo histórico de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la mecánica del mundo microscópico, del mundo molecular, del mundo atómico. Entonces, hay tres personajes clave en este campo de la mecánica cuántica. Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg y Paul Dirac. Dirac es discípulo de los dos anteriores. Schrödinger plantea la forma analítica del desarrollo de esta mecánica. Heisenberg es una equivalencia, pero matricial. En la anécdota, Heisenberg es de la escuela de Göttinger. Heisenberg, Schrödinger, han sido alumnos de Hilbert, han sido colegas y discípulos también de Einstein, de todos los científicos eminentes que conocemos en todas las épocas. Entonces, Heisenberg tenía una gran curiosidad, no me acuerdo aún, se lo planteó a un matemático. Él decía, ¿qué función o qué elemento matemático es anticomutativo? O sea que A por B no es igual a B por A. Entonces, en matemático le dijo, pero eso no hay que devanarse el seso, eso existe, se llaman matrices. Tú coges dos matrices A por B, no necesariamente es igual a B por A. Entonces, Heisenberg se puso a estudiar este campo matemático, desarrolla y plantea y formula sobre todo la ecuación de la mecánica cuántica en su forma axial. Quizás el más de los más usado es la forma analítica desarrollada por Schrödinger. Dirá que introduce o amplía el lado de la mecánica cuántica introduciendo aspectos relativísticos. Entonces, ¿por qué? Porque curiosamente la relatividad especial del movimiento de sistemas que se acercan a la velocidad a la luz o la realidad general tiene que ver con el aspecto más bien del macroposmos de los espacios siderales. Sin embargo, Dirá, introduce estos conceptos relativísticos porque un átomo, cuando un electrón, un átomo es pesado sobre todo, los electrones de las capas internas, tiene que adquirir una cinética muy, muy rápida, los electrones de las capas internas tienen que moverse a una velocidad alta, casi cercana, digamos, a la luz, para poder escapar del campo, del núcleo, que es muy intenso, que los colapsaría. Entonces, esta introducción de conceptos relativísticos a la mecánica cuántica hacen que su reformulación completa se haya hecho gracias a Dirá. Muy bien, vamos a ver, más que mecánica cuántica, como química cuántica, un poco también en honor a que nos incluimos a la parte molecular, ¿no? En química, todas las reacciones participan para formar o para descomponer moléculas, ¿no? Estamos haciendo esa particularidad, porque también muy bien este campo pertenece también a la física, la física también utiliza conceptos cuánticos, de hecho, son físicos los que desarrollan la mecánica cuántica. Pero, en honor a lo que la química centra su objetivo molecular, vamos a llamarle, pues, química cuántica. Dentro de la química cuántica, el aspecto de la química teórica y computacional. Aquí subrayo la denominación teórica porque engloba también tratamientos no cuánticos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a permitir, ¿no? Que tanto esos tratamientos que no involucran aspectos cuánticos, todo eso permite explotar, explorar un amplio abanico de fenómenos químicos. Por ejemplo, dinámicas moleculares, donde los reactivos y los productos de una reacción se describen cuánticamente, pero las trayectorias que conectan ese proceso se describen desde el punto de vista clásico. Entonces, no todo es puramente cuántico, ¿no? Porque también hay aspectos clásicos de la mecánica clásica molecular. Ahora, ¿por qué computacional? El término computacional es, digamos, reciente, de las últimas décadas, y alude al rol, al papel fundamental de los computadores, de los ordenadores que sirven para resolver ecuaciones complejas, ecuaciones muy, muy intrincadas, de aspectos mecanocuáticos. Bien, la llave de la química teórica es la mecánica cuántica molecular, ¿no? Pues la mecánica cuántica molecular, ¿no? Es la ciencia que relaciona las propiedades moleculares. ¿A qué? Al movimiento y a las interacciones de electrones y núcleos. Total, ¿qué son las moléculas? Las moléculas son estructuras que engloban átomos. ¿Y qué son los átomos? Los sistemas nucleares con sus electrones. Están interactuando unos átomos con otros átomos. ¿A través de qué? A través, básicamente, de los electrones, que también tienen efectos nucleares. Ahora, el punto de partida, como en una competición, ese pistoletazo de salida, ¿no? Que se dio en 1925. El físico austríaco, Erwin Schrödinger, desarrolló, pues, su famosa ecuación, que se conoce como la ecuación de Schrödinger. Dependiente del tiempo, esta ecuación es capaz de explicar, ¿no? Problemas de esa época, como, por ejemplo, el espectro de sistemas hidrogenoides. Ya, desde el punto de vista experimental, se había descompuesto, ¿no? La luz del átomo de hidrógeno, la serie de Palmer, Pache. Entonces, se conocía. Y con esa recurrencia numérica de cómo esta serie cambia, ¿no? Con una secuencia muy bonita, ¿no? De números enteros, ¿no? Entonces, un sistema de líneas discretas, además. Un sistema cuantizado de la materia. Una expresión de la cuantización de la materia. Ya se conocía, ya Palmer o Pache, todos ellos habían sacado sus espectros. En forma de franjas. Unas de otras, estrechamente relacionadas de forma, con una variación numérica muy, muy sencilla, digamos. Entonces, para explicar estos espectros, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de introducir, a priori, tal como hacía, pues, el modelo de Bohr, postulado, ¿no? A priori, había que sujetar con postulados para poder explicar esas transiciones cuantizadas de los átomos, ¿no? Entonces, Schrodinger plantea esta famosa ecuación donde, como pueden ver, hay un operador, aquí ya termine, se conoce como nombre hamiltoniano, aplicando una función de onda, una función matemática, y esto es un número complejo imaginario y multiplicado por la constante de Planck, ¿no? Y por el cambio, ¿no? Por la variación temporal de la función de onda. La función de onda, de alguna manera, una expresión matemática que describe o está, engloba propiedades de los electrones. El operador H, un operador hamiltoniano, no es sino la suma de otros dos operadores, haciendo honor al principio de conservación de energía, como energía cinética, el operador de energía cinética, y el operador de energía potencial. ¿Recuerdan ustedes? La energía total de un sistema, ¿no? Viene a ser la energía cinética más la energía potencial. Entonces, esta energía, ¿no? Total, digamos, el operador hamiltoniano está asociado con energía total. Pero, en cuántica, ya, ¿no? El lenguaje de los operadores es el lenguaje habitual para describir propiedades de sistemas. Entonces, la energía cinética está asociada con el movimiento, ¿no? El movimiento en el caso molecular, movimiento atómico, ¿no? De todos los átomos, cómo se van a mover, ¿no? Básicamente, el movimiento atómico, como el núcleo es un sistema muy pesado, más adelante vamos a ver cómo se separan las funciones, ¿no? Se trata del movimiento electrónico. Luego, está la energía potencial. La energía potencial es reflejo de qué cosas, qué fuerzas interactúan en el sistema molecular. ¿Qué tipo de interacciones hay? ¿No? Fuerzas colombianas, de atracción, repulsión, básicamente las fuerzas colombianas. Bien, entonces, el operador hamiltoniano no es sino la suma de dos operadores, de dos propiedades, digamos, electrónicas, sobre todo, ¿no? Cinética y potencial. Energía potencial relacionada con las interacciones y cinética con el movimiento, básicamente de los electrones. Bien, la función de onda, ¿no? Ya aquí adquiere un matiz un poquito más, diferente a la visión clásica, digamos. El operador es una función matemática donde las propiedades electrónicas están ahí impresas. Tiene coordenadas espaciales y la coordenada temporal, ¿no? Entonces, pasemos a la segunda parte, simplemente este factor, un número imaginario y, que viene a ser la raíz de menos uno, y h barrita, es la constante de Plan, partido de dos pi. Es una derivada de fi respecto al tiempo. Esta es la famosa ecuación de Schrödinger, todos ustedes lo han visto, en algún momento, desde la carrera o en algún momento, ¿no? Han tratado con esta ecuación. Bien, como les decía, el Hamiltoniano H es un operador diferencial, incluye todas las interacciones en un sistema molecular. El operador de energía cinética es la suma también de operadores diferenciales de energías cinéticas. En mecánica cuántica, ¿no? La energía cinética ya no es un medio de la masa por la velocidad cuadrada, ya no. La velocidad, en mecánica cuántica, es una derivada parcial. Entonces, el operador de energía cinética tiene este factor, H cuadrado partido de 8 pi cuadrado de M, etcétera, con suma de segundas derivadas de todos los sistemas que conforman, ¿no? la molécula o el sistema que se está estudiando, todos los componentes atómicos, vamos a llamarlo, ¿no? Aquí vienen las masas individuales y los correspondientes variaciones espaciales de la mente. Esto sería la energía cinética. Esta energía cinética engloba a todas las partículas que son, y las partículas atómicas, ¿no? Incluyen también núcleos y electrones, ¿no? M es la masa de todo este conjunto, es la masa atómica, digamos. El operador de energía potencial V, ¿no? Básicamente se traduce en la interacción colombiana. ¿Qué partes podemos distinguir? Hasta tres partes. Todo esto es para un sistema molecular, una molécula que está conformado por átomos. Entonces, aquí tenemos, como pueden ver, la primera parte, que han hecho física general, pueden ver cómo es la interacción de solamente electrones, ¿no? La parte electrónica, por eso hay carga de electrón al cuadrado entre la distancia de electrón a electrón. Entonces, esta es la energía potencial de la interacción entre electrones. Este término es el que da dolores de cabeza a la hora de resolver la ecuación del sólido. ¿No? La segunda parte, como pueden ver, es más bien de la interacción núcleo-núcleo. ¿No? Y la última parte es de la interacción núcleo-electrón, porque el núcleo atrae a los electrones. Por eso, el signo, ¿no? Aquí ven ustedes el signo en la última parte es negativo. ¿No? ¿Por qué? Porque el núcleo-electrón es una... producir interacciones de atracciones. En cambio, electrón-electrón, núcleo-núcleo, son repulsivos. Por eso tenemos más, más... Atractivo es núcleo-electrón. ¿De acuerdo? Estas dos últimas no revisten, digamos, dificultad. ¿No? En cambio, la primera es el que da dolores de cabeza. Ahora, vayamos a la función de onda. Quizás es la parte más dura, la parte más abstrusa de la mecánica cuántica. ¿No? Eso uno no alcanza a entender qué diablos es la función de onda. La función de onda es un ente matemático que describe completamente al sistema físico. ¿De qué depende? De coordenadas espaciales, se llaman coordenadas generalizadas, que están incluidas las cartesianas, X y Z, esas están incluidas, pero funcionan con coordenadas espaciales. Y del tiempo, ¿no? Para todas las partículas, ¿no? Esto es como un gran almacén de datos de dónde están las partículas o están en el tiempo. Es un registro enorme. Es la función de onda. ¿De acuerdo? Entonces, sin embargo, lo más usual, ¿no? Para la parte química computacional más habitual, digamos, el que está en un abundante número de usuarios, es la ecuación de Schrödinger que no depende del tiempo. cuando ya se resuelva o se aplica la ecuación de Schrödinger que dependa el tiempo, es muy complicado. Y determinados fenómenos, muchos fenómenos, diría yo, prescindimos esta parte temporal. Entonces, lo normal es trabajar con los llamados sistemas estacionarios, donde el operador hamiltoniano, el operador hamiltoniano a la larga es la que incluye toda la información ¿no? del sistema que se está estudiando, ¿no? es lo que digamos engloba el universo que va a actuar sobre el sistema que uno estudia, ¿no? que no dependa del tiempo. Queremos facilitarle, queremos resolver Schrödinger por partes. Primero, vamos a resolver un sistema estacionario que no depende del tiempo. Bajo estas condiciones, ahora viene una asunción, hay que asumir que la función de la humanidad se pueda descomponer en una parte espacial y en otra parte temporal. ¿De acuerdo? Pueden ver aquí entonces, la función de onda, la parte espacial estoy representando solamente por R y la parte temporal es T. Entonces, la parte espacial lo vamos a separar de la temporal con dos funciones de F matemáticas, ¿no? Phi, porque este si que depende del espacio y del tiempo, phi que depende solamente del espacio y este este signo si, creo que, que depende del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, si del tiempo adquiere la forma exponencial, pero oscilatorio, porque esto nos recuerda la propagación de ondas, porque el número E elevado a la menos I multiplicado por H E T, ¿no? Este de aquí, esta función, ¿no? Si T temporal es una función oscilatoria, es una solución normal, ¿no? porque E Y a un número es lo mismo decir coseno de ese número, ¿no? Más el número complejo por seno de ese número, ¿no? Entonces, esta parte es oscilatoria en el tiempo. Por tanto, ¿no? La función de onda que depende del tiempo es la parte espacial y ya tenemos cómo es, ¿no? En la ecuación de Schrödinger la parte temporal. Es la primera, digamos, manera de formular, ¿no? Una ecuación de Schrödinger o, ¿no? Independiente del tiempo o una solución, digamos, donde queda explícitamente reflejado la parte temporal, como una parte oscilante. Ahora, se tiene que la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, entonces, toma esta nueva forma. Aquí tiene el Hamiltoniano aplicando sobre la función phi espacial, esto es igual a la energía total multiplicado por phi espacial. Entonces, este número E es la energía de estado, es la energía relativa al estado en que las partículas están bastante separadas. Esa es su referencia, ¿no? Cuando están totalmente desigregadas, esa sería nuestra referencia, casi nuestro cero, ¿no? En energía, pues energía relativa, digamos, ¿no? Este valor energético, ¿no? Es lo que plasma en qué estado energético está nuestra molécula, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? ¿No? ¿A qué se refiere? A la energía de la molécula en un determinado estado, ¿de acuerdo? Siempre esto va a estar referido a algo donde el cero se va a tomar, ¿no? Cuando el sistema tiene sus átomos totalmente desgregados. Entonces, con esa particularidad, la ecuación de Schrödinger toma una forma mucho, un poco más sencilla de, ¿no? Un operador actuando sobre una función igual un número multiplicado por esa función. matemática se conoce esto como un problema de autovalores, ¿no? E es un autovalor del Hamiltoniano, ¿no? Y phi para ese autovalor es un autovector o una autofunción. Bien, brevemente les voy a comentar los postulados de la mecánica cuántica. ¿De acuerdo? Los postulados básicos, ¿no? Por ejemplo, el estado de un sistema viene descrito por la función de onda. Ya lo saben que tiene la parte espacial de coordenadas generalizadas y la parte temporal. Denominada función de estado o función de onda. Ahora, una vez que este concepto matemático abstracto indigerible lo vamos a hacer más humano, mucho más práctico, digamos. En cristiano, ¿qué cosa? No hay una palabra o frases que nos convenzan que sean sencillas y describan, mire, la función de onda es esto. No. es un poco lioso, ¿no? Por eso la función de onda, el estado de un sistema es un poco gaseoso. Es lo que disuade a muchos a no seguir la mecánica cuántica, ¿no? Porque empieza con unos conceptos que en matemáticas muy bien lo ves, pero desde el punto de vista cristiano del lenguaje coloquial hay dificultades de expresar con pocas palabras, ¿no? A una persona de la calle dice, oiga usted, yo me he enterado de la ecuación de Schroding, ¿qué cosa es ese gusano? FI le llaman a ustedes, la función de onda, ¿no? Entonces, ¿uno cómo le explica? Mire, señores, que es un ente matemático que representa el estado de un sistema entonces el señor queda flipado, ¿no? Queda sorprendido y dice, pero este ¿qué me está contando? Oiga, no me puede explicar en algo directo, práctico, pues no, es realmente difícil. Entonces, para poder entender cristiano hay una representación y es como esta función de onda, como función matemática incluye también números complejos porque la parte temporal en la parte temporal está la parte del I, ¿no? del número complejo. Entonces, tiene lo que se llama un conjugado, ¿no? Simplemente es donde se ve ahí y se pone menos I, nada más. Entonces, ese conjugado de la función matemática multiplicado por la función I, un pequeño diferencial donde se está desarrollando esta función, diferencial es el espacio pequeñito donde está metido la función phi, eso dice que representa la probabilidad de que una partícula descrita por este sistema, por esta función, esté dentro de ese espacio pequeñito en una posición, ¿no? de coordenadas determinadas. ¿no? Entonces, en otras palabras, si uno le saca de alguna manera el valor absoluto a la función phi, ¿no? que describe el estado de un sistema en un determinado punto espacial en el tiempo, ¿no? Entonces, si uno le saca su valor absoluto, le multiplica al cuadrado ese número y a su vez dice, pero nuestra función que está en un punto, localmente ese punto que esté metido en un pequeñito espacio, eso se le asocia con la probabilidad de que la partícula descrita por la función de onda phi está metido en ese espacio pequeñito, en ese diferencial de espacio pequeñito. Eso todavía ya es más digerible, ¿no? O sea, ¿qué es phi? Cuando uno le saca su valor absoluto que le lleva al cuadrado, lo que está viendo es la probabilidad de encontrar en ese punto a la molécula que estamos estudiando, ¿no? Entonces, si ese espacio limitado, esa parte puntual donde se supone que está pegada a la molécula, ampliamos, sumamos, porque esto es integral, ese espacio pequeñito lo sumamos en todo el espacio, ¿no? que actúa las variables espaciales y temporales, todo eso tiene que ser uno. ¿Qué quiere decir? En todo el espacio, ¿no? De las coordenadas que describe a la molécula, ¿no? Si uno saca el valor absoluto de su función de onda, es seguro que lo vamos a encontrar. Eso es obvio. Entonces, la integral, ¿no? De la función de onda, del valor absoluto de la función de onda al cuadrado, eso es sub. Entonces, es la probabilidad total. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos queda un poquito más claro. el valor absoluto de la función de onda que describe al sistema, en nuestro caso, por ejemplo, a la molécula, o que describe a la molécula, ¿no? Dependiendo dónde está y en qué momento está, si nosotros a ese valor absoluto le elevamos al cuadrado y multiplicamos por el trozo donde se supone que está, entonces, ese valor nos indica la probabilidad de que la molécula esté en ese lugar. Más que la molécula, vamos a ver aquí, de los electrones ya van a ver, ¿ok? Electrón es la parte más dinámica de por eso. Bien, hay otro postulado que está relacionado con los llamados observables. Los observables en mecánica cuántica se representan matemáticamente mediante operadores. Recuerden, el hamiltoniano es un operador, es un observable, es un, digamos, ente medible, se puede medir. Esos operadores en cuántica también puede ser la posición representada por Q, ¿no? Q1, Q2, Q3 son coordenadas. Q vamos a generalizar para la posición. Entonces, el operador Q, el momento o la cantidad de movimiento, recuerden, física, masa por velocidad, P, es un operador, en este caso, ¿no? Este operador en cuántica se expresa, ¿no? La velocidad como una derivada parcial, ¿no? Derivada parcial, ¿no? Multiplicado por este factor de número complejo, menos I, H partido de 2pi, ¿no? Derivada parcial respecto de X, ese es, digamos, la componente del operador momento o de movimiento también en el eje X. Respecto de I, derivada parcial respecto de I, será momento respecto del eje I y del eje Z, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el operador momento, si quieren, es un operador vectorial. Todos, en general, hay un principio, más que postulado, es un principio que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg, un principio muy discutible. Einstein no creía en este principio. Einstein decía, Dios, no juega a los dados. Entonces, había unas polémicas, ¿no? Con Heisenberg, precisamente, ¿no? Pero bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que el producto de las incertidumbres de la posición delta de Q y el momento delta de P o movimiento viene a estar limitado, este producto de esas incertidumbres es mayor o igual que la constante de Planck barrita entre dos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo se traduce en cristiano? En cristiano significa si uno determina con precisión dónde está una partícula dice que si esto es cero, ¿no? Si esto es cero, la incertidumbre de posición quiere decir con qué precisión conozco dónde está una partícula, ¿no? Si esto es, si yo conozco dónde está de forma precisa quiere decir que esto es cero, entonces, para satisfacer esta desigualdad delta de P no puede ser cero. Tiene que ser grande, porque este número, ¿no? Digamos, delta de Q casi cero, si pasa a dividir a H partido de 2 a un número al fin y al cabo entre uno muy pequeñito, ¿no? Delta de P es grande. ¿Eso qué quiere decir? Delta de P es grande, la incertidumbre de movimiento es grande. Si yo conozco con precisión dónde está una partícula, no puedo conocer con precisión a qué rapidez se mueve. Al revés, si yo conozco con qué rapidez se mueve una partícula, no sé dónde está. Esa es la incertidumbre de Heysel. Bien, aquí hay otra variable, hay más cosas que por favor tengan un poquito de paciencia, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es que entiendan el sentido global de lo que les estoy comentando, el sentido casi de un conocimiento básico, cristiano, nada más, ¿no? Porque hay que tener bastante, bastante paciencia para sentarse y tratar de entender esta parte. Dice, si la función de onda, fi, ¿no? es una función propia del operador correspondiente a un observable sigma, ¿no? Algo que se pueda observar, posición, energía, movimiento, etc. El experimento para la determinación de este observable da un único resultado y este será el valor propio del operador correspondiente a la función sigma, casi como la ecuación propia, la ecuación misma de Schroeder. Recuerda, si el observable es el hamiltoniano, aplicando la función de onda, eso es un, ¿no? Es un, es un resultado que será único y el valor propio de la energía en este caso corresponderá a esa función fi, m. Ahora, si esta función no es función propia de este observable, la probabilidad de que el valor del observable será medido es igual a estos dos coeficientes, ¿no? Coeficiente y su, al producto de estos coeficientes de un coeficiente y su conjugado. recuerden, conjugado de un número, de un número complejo, simplemente es cambiando el signo a la parte compleja. Pero, ¿este coeficiente que es? Es un coeficiente de la función propia de fi en la exposición del valor de, de, de la función de onda. ¿Sí? Todo esto es un principio difícil de conectar, porque yo ahora he metido observables, función de onda y un, digamos, un factor, un coeficiente CMI. Lo vamos a desmenuzar, ¿no? Un poquito para que sea, digamos, digerible. Y es lo que se llama el principio de superposición de estados. Cualquier función de onda de un sistema si, fi, ¿no? Admite ser descrita como combinación lineal de un conjunto completo de funciones de onda bien condicionadas, bien determinadas. Pues adelanto ya aquí. Estas funciones fi, i, serían atómicas, ¿no? Y esta función, ¿no? Fi mayúscula, sería molecular. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de onda de una molécula se puede describir como una suma adecuada, como una combinación adecuada de funciones atómicas de cada átomo. Entonces, el coeficientecito es un valor que le da cuán importante es ese átomo. Por ejemplo, la función de onda de una molécula de agua. Muy bien, eso se puede describir con una suma de funciones de onda atómicos, ¿de quién? De dos átomos de hidrógeno más un átomo de oxígeno. Ahora, ¿quién participa? ¿Y en qué medida los átomos de hidrógeno participan? ¿Cómo participan eso? Esas medidas son los llamados coeficientes C y M. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula este coeficiente C y M? Simplemente haciendo una operación de producto escalar matemático, ¿no? Donde participa un lado de la mecánica cuántica que está relacionado con el principio de superposición de estadas. Esto es, cualquier función de onda de un sistema, por ejemplo, de una molécula que se representa, podemos representar por la función de onda psi, admite ser descrita como combinación lineal de un conjunto completo de funciones de onda bien conocidas, como son, por ejemplo, las funciones de onda atómicas. En cristiano, una función de onda molecular la podemos expresar como una sumatoria, como una combinación de esos estados atómicos bien conocidos, donde el coeficiente, este coeficiente que le acompaña a la función de onda atómico, ¿no? Se puede determinar como un producto interno matemático, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, un estado superpuesto como combinación lineal de otros estados, o sea, una molécula la podemos expresar su función de onda, no como una combinación lineal de funciones de onda atómicos, que esos se conocen muy bien, cada átomo por separado está bien descrito por una función de onda atómico, ¿de acuerdo? Por eso, los sistemas como las moléculas, ¿no? Se pueden obtener, digamos, haciendo uso de este principio, que se llama de superposición de estado, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser muy importante para los métodos de cálculo molecular, ¿no? Recuerden, las moléculas las podemos describir como una sumatoria adecuada, ¿no? Depende con qué valor, con qué importancia entran esos átomos. Les decía, por ejemplo, una molécula de agua. Una molécula de agua se puede expresar en términos de sus átomos de hidrógeno y oxígeno. Recuerden que la molécula de agua nada tiene que ver en principio con el comportamiento del átomo de hidrógeno por un lado y átomo de oxígeno por otro lado, pero cuando uno coge esos dos átomos y los combina con una proporción, con una determinada proporción, ese resultado nos da la molécula. Y eso se puede expresar matemáticamente diciendo que la función de onda de la molécula de agua es una combinación lineal de funciones de onda de los átomos cuantitativa y directa de muchos fenómenos químicos usando solamente valores constantes de física que involucran eso. entonces muchos muchos varios fenómenos químicos que se podían expresar se podían formular podían expresar tan solamente usando las constantes físicas que están metidas en la ecuación de Schrodinger cuáles son la constante de Planck la constante de velocidad de la luz la masa del electrón la carga del electrón la masa del neutrón la carga de los protones etc. entonces cuando uno hace un Popuri solamente de estos longitud por longitud por longitud quiere decir longitud al cubo o sea la longitud es lo que manda ¿no? entonces Schrodinger una aproximación a Vinitio es independiente del experimento que se haga solamente entran en ese Popuri en juego las constantes físicas eso es la aproximación a Vinitio que vamos a hablar mucho ¿de acuerdo? bien una cosa que recalco es que la ecuación de Schrodinger tiene solución analítica o sea exacta solo para casos de simple de sistema simple esto es átomo hidrógeno y átomos hidrogenoides átomos que tengan un núcleo y un solo electrón nada más fíjense en la parte derecha esta es una figura ¿no? es una imagen real amplificada obviamente del átomo de hidrógeno en el centro miren ustedes en rojito y amarillo está el núcleo ¿no? está el protón con su neutrón ¿no? es protón básicamente y hay unas manchitas aquí unos anillos ¿no? estos anillitos ¿no? van a ser van a representar a la nube electrónica ¿no? como les comentaba desde el punto de vista probabilístico ¿dónde la nube es más intensa? pues cerca del electrón entonces eso es el electrón en el estado S ¿no? después más tenue ya casi fuera ¿no? en ese anillo bidimensional que estamos viendo en la fotografía eso sería cuando el electrón está en el estado P ¿no? en otro estado menos menos este más energético digamos ¿no? será excitado el electrón entonces fíjense ya en el sistema polar de coordenadas polares el protón lo podemos situar en el centro de nuestro sistema de referencia y el electrón ¿no? en sistemas polares se describe muy bien ¿no? ¿no? ocuparía estaría a una distancia r del protón formando un ángulo asimutal teta y un ángulo en el eje de las ¿cómo se llama este? el ángulo teta el ángulo fíjense el ángulo asimutal perdón fíjense el asimutal y teta es respecto de la vertical del eje z ¿de acuerdo? las tres ordenadas polares entonces la función de onda para el átomo de hidrógeno que describa el electrón con el sistema de referencia metido en el núcleo las tres coordenadas la radial la angular en teta y la asimutal en fíjense lo podemos descomponer en tres componentes tres funciones una función que depende del radio una función que depende del ángulo teta ¿no? de orientación respecto al eje z y el ángulo asimutal ¿no? que estaría en el plano eje z ¿bien? entonces una vez que uno lo descompone así ¿no? podemos identificar a su vez en el llamado función radial y la función angular cuando uno mete este a la ecuación de Schrödinger ¿no? para intentar resolverlo esto la solución de la parte angular está relacionado con los llamados armónicos esféricos mientras la parte radial ¿no? es la que nos va a involucrar y estará limitado ¿no? y nos va a dar ¿no? que está restringido a un número natural que se llama el número cuántico principal y sus valores solo pueden ser uno, dos, tres, cuatro etc. ¿no? la parte angular en teta parte armónica es lo que nos va a dar ¿no? una limitación ¿no? una restricción con el número orbital otro también que depende de números naturales cero, uno y limitado por el número principal por n solamente puede coger los valores discretos hasta n menos un y esta partecita la última maya fi del ángulo asimutal está relacionado con el número que se llama magnético y restringirlo a su vez por el l número orbital y vale de menos l hasta más l siempre como número natural es una solución preciosa cuando se obtiene por ejemplo resolviendo la parte radial se llaman polinomios de Laguer estos polinomios de Laguer son expresados como son marias cuando la sumatoria pues son infinitas cuando se termina se termina siempre que haya un término que se llama n al que se le asocia con un número cuántico principal y está sujeto a los valores 1, 2, 3, 4, 5 si no no es un valor finito es preciosa la solución yo la verdad de estudiante de física cuando llegamos a una metodología que se llama Frobenius para resolver el átomo de hidrógeno es de toda la cuántica nunca me he enterado de estudiante no me he enterado nada si hacía problemas sacaba buenas notas pero no me enteraba de nada me enteré cuando el profesor lo resolvió en la pizarra y era algo maravilloso o sea como una suma infinita podría tener un límite cuando es esto es cuando es finito hay vías cuando aparece este número n el polinésimo se trunca el polinésimo vale tanto si n es 1 vale tanto si n es 2 si n es 3 así de forma natural y a la hora de descomponer sacar la solución del término que engloba al ángulo teta también pero a su vez restringido por el anterior y el fi también a su vez por el otro o sea están concatenados están amarrados estos números cuárticos ¿no? entonces la parte radial es curioso la parte radial y la parte angular sobre todo sus dibujos son magníficos son los llamados orbitales ya vamos a ver eso en Schrödinger está metido el término de energía la energía está metida como un autovalor y su expresión ¿no? cuando uno resuelve esta ecuación ¿no? depende mire solamente de la masa del electrón la carga del electrón a la cuarta ocho veces h el número la constante de Plan al cuadrado e sub cero recuerdan es del potencial electrostático ¿no? uno cuatro pi es sub cero carga por carga entre la distancia ¿no? el e sub cero es un término eléctrico ¿no? y el número cuántico principal n al cuadrado la solución ¿no? en estas funciones de onda de los polinomios de Rager hacen que limite el polinomio Lager a la presencia de ese factor que se llama número cuántico principal queda reflejado en la energía total del átomo de hidrógeno estamos hablando el núcleo permanente entonces el electrón es la parte dinámica digamos ¿no? entonces hay un factor curioso que se llama el radio de Bohr ¿no? y el radio de Bohr a sub cero es esta expresión cuatro pi es sub cero h barrita al cuadrado más el electrón por carga del electrón al cuadrado como pueden ver tanto la energía como el llamado radio de Bohr dependen solamente de constantes universales ¿no? permitividad eléctrica masa del electrón h la constante de Plan carga del electrón solamente de esa combinación fíjense la energía igual es como digamos la aproximación a vinitio no depende del experimento que hagas solamente depende de las constantes que están metidas en la ecuación de Schrodinger una combinación adecuada de esas constantes da la energía y una combinación adecuada el radio de Bohr ¿qué es el radio de Bohr? miren recuerdan cuando yo les comentaba una vez que uno ya ha resuelto para caso de átomo hidrógeno R P F multiplicando sale la función de onda la función de onda en cristiano es difícil de digerir ¿cómo se digiere la función de onda? pues se digiere cuando saca uno su valor absoluto lo eleva al cuadrado eso representa la probabilidad de encontrar al ente dinámico al electrón en un determinado lugar esa probabilidad si uno calcula eleva al cuadrado hace la conjugar etcétera etcétera eso se puede expresar ¿no? ya una vez conociendo la solución de Schrodinger eso sale como 4 pi r al cuadrado función de onda al cuadrado si uno lo representa este valor en la coordenada radial solamente radial ¿no? su parte radial uno recuerden que la integral de esta probabilidad es 1 todo eso es 1 quiere decir si uno representa esa probabilidad punto a punto en la parte radial saca esta curvita hay un máximo y luego decae si uno integra esta curva toda esta curva el resultado tiene que salir 1 ¿no? metiendo el factor angular también muy bien entonces vean aquí la parte radial ¿no? al radio le vamos a dividir entre el radio de Bohr el radio de Bohr precisamente es el valor donde la probabilidad ¿no? la probabilidad es perdón aquí máxima ¿no? por eso a eso se llama cuando uno representa esta función de la función de onda el pi al cuadrado cuando uno representa en términos de la distancia del radio de la distancia donde está el electrón respecto del núcleo sale esta curva donde hay un máximo ese máximo su valor es este valor a sub cero ¿de acuerdo? ese a sub cero se llama radio de Bohr ¿qué quiere decir? eso quiere decir la máxima probabilidad de que el electrón esté ¿no? cerca del núcleo corresponde a un valor que se llama radio de Bohr ¿de acuerdo? o sea por eso aquí hay una parte súper súper iluminada ¿no? está representando a la posición ¿no? al punto donde es más probable que el electrón esté ahí ¿de acuerdo? más adentro es menos probable más fuera también es menos probable entonces ¿dónde va a brillar? si uno mira en el dibujo en la imagen izquierda la distancia del núcleo a la parte más brillante ese es el radio de Bohr ¿de acuerdo? en cuántica entonces el electrón no es una partícula es como una nube ¿no? donde su posición su presencia es probabilístico hay una zona donde ese electrón si es más 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 viable su posición está a esa distancia que se llama radio de Bohr y coincide con los datos obtenidos con el modelo de Bohr y de Rutherford calculados para la posición del electrón fíjense la parte angular ¿no? esta partecita este los armónicos esféricos cuando uno representa a la gente que ha hecho matemáticas ¿no? representando solamente ángulos ¿no? la parte angular ¿no? para el electrón que está cerca del rayo de Bohr es lo que se llama ocupando el orbital S o sea su número cuántico principal es 1 entonces su parte angular su representación es una esfera ¿no? por eso es una bola ¿no? donde como pueden ver aquí ¿no? la posición del electrón estaría ¿no? en la parte más más oscurita más grabada digamos ¿no? eso sería el radio de Bohr entonces su orbital S ¿no? en la parte angular es simétrica en todo el espacio o sea es una esfera ¿de acuerdo? el siguiente para el siguiente número cuántico cuando N es 2 ¿no? el siguiente como pueden ver aquí ¿no? también es otra esfera por eso los orbitales ¿no? atómicos están relacionados con un número cuántico principal los orbitales atómicos S significa esfera ¿no? ahora el siguiente número cuántico orbital ya es el P el D etcétera etcétera ¿no? por eso 1 S 1 para un orbital orbital ¿no? también podemos asociarlo con el número L para el número cuántico principal en el caso de el electrón 1 el orbital L igual a 0 es una esfera ¿de acuerdo? para el número cuántico principal 2 el orbital L igual a 0 siempre el orbital L igual a 0 es una esfera ¿de acuerdo? porque el orbital lo da el producto de P y de F ¿no? la parte anular ¿no? entonces F simplemente si hay variaciones es lo que vamos a ver a continuación ¿no? esto es por ejemplo los orbitales P ¿no? ya no son esferas ya son bracitos ya son glóbulos ¿no? este PZ por ejemplo es un glóbulo con dos glóbulitos en el eje Z PX glóbulos en el eje X PI glóbulos en el eje E miren los orbitales D estos son gráficos ¿no? de los de las funciones armónicas ¿no? angulares ¿no? para todos los átomos ¿no? tanto las D miren DZ cuadrado DX cuadrado son ya dibujos preciosos que todos en química hemos visto incluso antes de que la ecuación de Schrodinger sea resuelta para el caso de átomo hidrógeno ya estos ya se conocían de forma casi empírica ¿no? con resultados experimentales etcétera etcétera ¿de acuerdo? entonces todos estos resultados para el caso de hidrógeno es magnífico ¿no? y todos los átomos van a tener orbitales S orbitales P orbitales D o sea ¿de acuerdo? toda la parte angular va a estar digamos perfecta de cosas ¿alguna pregunta? sí no, no, no está en el rayo de Bohr ahí la distancia hacia la coordenada donde es más brillante o es más depende ¿no? aquí en el dibujo brillante aquí en la imagen en cambio en el dibujo aquí distinto vamos a hacer ¿no? aquí hay una zona muy tenue y hay una zona muy oscurita digamos ¿no? esto no son imágenes electrónicas del caso anterior esto sí es una foto una foto digamos real ¿no? que se hicieron es un artículo en Nature que salió ¿no? cómo hicieron la fotografía estática digamos ¿no? en cambio estos son ya los conocidos orbitales que se pintan que se dibujan ¿no? ¿perdón? sí, mira la forma los lobulitos la forma es la representación de los armónicos esféricos y R te dice la distancia si uno R pinta con más intensidad más color o más brillo te dice ¿dónde está presente? por eso en este gráfico de la probabilidad solamente es en la parte radial el dibujo es en la parte radial el dibujo es esto pero esto es está digamos es un corte de la esfera ¿no? aquí se ha hecho un corte de la esfera que en el dibujo puedes ver ¿no? la esfera esa bola es el orbital ese de esa bola ¿dónde está el electrodo? ¿no? entonces está en un punto situado desde el núcleo al llamado radio de bolo ahí está pero la bola ¿no? completamente la bola no es un genio su pintura está más marcada en el radio de bolo aquí está más marcada ¿no? tú lo puedes marcar con un color ¿no? sea más luminosa o sea más rojita o más verdecita lo que sea para indicarte que esa bola no es uniforme ¿de acuerdo? la simetría es espacial es esfera es una bola ¿no? pero la posición r de ese donde está bien marcado ¿de acuerdo? es como como una naranja hay una naranja cuando uno lo corta ¿no? hay un borde blanquito y ahí digamos ese blanquito sería pues en nuestro caso donde estaría más probable el electrón ¿de acuerdo? doctor un favor no se ve la diapositiva se le ve a usted entonces quizá por eso el estudiante no no está comprendiendo ¿no está viendo mi pantalla? sí pero nada no 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 doctor se le ve doctor en la pantalla o sea está compartiendo no sé por qué la profesora es un hombre en este momento en el caso de ella particularmente ah ya ya entonces le repito ¿no? estos dibujitos en estos dibujitos uno puede ver por ejemplo el 2S hay una parte en el 2S es una esfera ¿no? esta es la parte angular digamos el dibujo del orbital el orbital tiene simetría esférica entonces la parte bien bien negrita en este caso bien negrita sería la parte donde estaría más probablemente el electrón con esa en ese estado lo hemos llevado al estado 2S ¿no? en el 1S ¿no? la parte más negrita está cerca del núcleo al rayo de boro es un estado estacionario ¿no? del átomo de hidrógeno ¿no? entonces cuando uno le suministra energía al átomo de hidrógeno el electrón absorbe esa energía y se coloca por ejemplo suficiente energía como para que vaya al 2S está en el 2S ¿no? pero con simetría esférica ¿de acuerdo? este es un tajo este es un corte ¿no? de la simetría esférica entonces eso es también si uno le sigue suministrando más energía lo puede pasar al estado P al estado D etc. estas formas de los lóbulos para todos los átomos es calcada para el átomo de hierro para todos los átomos ¿de acuerdo? bien un poquito para eso es lo que quería comentarles ahora para la siguiente clase haremos las aproximaciones ¿no? y lo que quiero mostrarles más bien es un programita que ustedes podrían bajárselo sin ningún problema que se llama GaussView este es el programa GaussView ¿de acuerdo? para dibujar las moléculas GaussView 6 igual hay una versión más actualizada es gratis es free ustedes ponen GaussView ¿de acuerdo? y no está compartiendo la pantalla una colega compartió su pantalla y luego la ha desconfigurado ahorita sí hace ratito pasó y se le ve solamente un pequeño cuadrantito debe volver a compartir doctor así es doctor tiene mucha razón ¿ya? ¿ahora? sí falta doctor la pantalla o sea ya está compartiendo pero falta que aparezca sus diapositivas falta que aparezca falta que aparezca ya ahora ya ya perfecto doctor ya vamos a por hoy ya más o menos les he cansado con esto el siguiente ya trataremos de aproximaciones pero antes de cerrar les quiero mostrar para que ustedes se descarguen un programita que se llama GaussView ahí está GaussView ¿lo miran? sí sí doctor es un programa libre free pueden descargarse creo que es la versión 6 entonces cuando se descarguen en su computador les va a aparecer esto ¿de acuerdo? esto es para dibujar moletas ¿de acuerdo? entonces uno se va por ejemplo aquí a C y te indica ¿qué átomo quieres dibujar? voy a dibujar por ejemplo la molécula de agua pues oxígeno hay muy oxígeno y elijo este oxígeno de aquí y le pincho en la pantalla ya está mi molécula de agua ¿sí? ya tengo mi molécula de agua ¿de acuerdo? aquí está mi molécula de agua yo lo puedo aumentar puedo no tengo el ratón la próxima traigo un ratón para manejarme bien vean esta es la molécula de agua quiero borrarlo ¿no? quiero metano por ejemplo para él digo que haga abra una pantallita nueva metano voy a C carbono y elijo pues mi carbono de cuatro patitas y aquí tengo metano aquí tienen el metano y así puedo por ejemplo ahora que está de moda el alcohol ¿no? en su casa sus hijos pueden decir ¿saben cómo es nuestro alcohol para matar el coronavirus? pues se llama etanol entonces tiene dos carbonos estos de aquí este de aquí ¿no? metano le metemos otro etano y aquí le metemos por ejemplo OH vamos al oxígeno elegimos este y aquí está OH aquí tenemos nuestro metano ¿no? nuestro metano etanol aquí tenemos así y esto le ponemos una escobita para que lo limpie y le ponemos que lo simetrice ya lo tenemos simetrizadito nuestro etanol ¿no? aquí ya tenemos una primerísima aproximación del etanol ¿de acuerdo? entonces pueden construir así moléculas ¿no? con cierto interés ahora yo digo por ejemplo ¿cómo será? ¿cómo voy a construir este? igual está girado está rotado pues puedo hacerle mil cosas ya en esto yo les voy a ir enseñando cómo se maneja por ejemplo ¿qué distancia habrá en esta primera aproximación del carbono al oxígeno o del oxígeno al hidrógeno? pongo esto de aquí digo de aquí del oxígeno a este oxígeno ¿cuánto hay? ¿no? que aquí me pone que es 0.96 amstron es la distancia bueno digo ¿qué antes quieres meter hierro? aquí está hierro con solo en clase doble piramidal con 5 6 todo todo puedes meterle ¿no? aquí queremos meterle hierro por ejemplo este de aquí ya lo que sé es un compuesto que estoy inventando pues mira aquí tienes un hierro ¿no? y esto ya tú lo puedes optimizar dices Bill que lo minimice ya te lo ha minimizado él ¿no? y ya una vez que minimizas les voy a enseñar también ¿no? ya cómo lo puedes calcular para el caso del hierro DFT pero que funcional etcétera etcétera el P3-Lib funciona o no eso ya les voy a mostrar más adelante desde el punto de vista práctico ¿no? cómo utilizar qué funciones utilizar etcétera ¿no? entonces como pueden ver aquí yo puedo colocar un hierro puedo construir mi molécula que quiera y a la hora de construir es bueno decir minimizar eso que se le aplica mecánica molecular lo trata como bolitas con resortes lo minimiza la energía más pequeñita le pone ¿no? de alcance a partir del cual hay que optimizar calcular etcétera etcétera ¿de acuerdo? alguna otra inquietud doctor el programa que hay que basar usted no sabe en la información